¿Se acuerdan que hicimos un jueguito con esta cubeta? Ahora, vamos a hacer las que tienen forma cuadrada. Las que tienen forma del cuadrado, aquí está, hay un cuadrado, le voy a poner en los casilleros de color azul. ¿Tiene forma cuadrada? Sí, entonces voy a buscar el azul aquí. Lo pondré en el azul. ¿Tiene forma de cuadrado? ¡No! Es una forma de círculo, no lo voy a poner. ¿Este cuadro tendrá forma de cuadrado? ¡Sí! ¿Dónde lo pongo? ¿Amarillo? ¡No! ¿Rojo? ¡No! En el azul, muy bien, en el azul. Voy a buscar otra figurita que tenga forma de cuadrado. ¿Tendrá forma de cuadrado? ¡No, no, 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 no! ¿Y esta estrella, tendrá forma de cuadrado? ¡No, tampoco! Ojo, aquí tengo otra figura que sí tiene forma de cuadrado. Lo pondré en el casillero de color azul. Y voy a ver acá, ¿esta figura tiene forma de cuadrado? ¡No! ¿Qué figura es? ¡Un círculo! Y aquí tengo dos relojes. ¿Tendrán forma de cuadrado? ¡Muy bien! Estás muy atento. Vamos a ponerlo en el casillero azul. ¿Y esta pelota tendrá forma de cuadrado? ¡No, no, 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 no! Entonces no lo voy a poner. Y voy a buscar. ¿Este corazón tendrá forma de cuadrado? ¡Tampoco! ¡No, no, no, no! Vamos a ver. Aquí he sacado muchas figuras. ¿Y el regalo? ¿Tiene forma de cuadrado? ¡Sí! El regalo tiene forma de cuadrado. Y voy a ponerlo aquí en el casillero de color azul. Y aquí tengo esta casita. Y tengo una casita que está así. Así, así. Ahí está la casita. La casita sí tiene una forma de cuadrado. Vamos a ponerlo aquí en el casillero de color azul. Y vamos a encontrar muchas formas. Aquí tengo muchas formas. Pero ya me voy jugando más. Un ratito más para volvernos a ver más tardecito. ¡Nos vemos! ¡Adiós, amigos! ¡Nos quiero mucho!